Esto es dedicado para todos los que pueden volar Dependiendo de su reacción Droga fuerte, aún mejor, el dolor se va Sin vergüenzas ni conciencia Me he entregado Me he entregado Me he entregado Me he entregado Encerrado Esas caras en la caja dicen lo que quiero oír Todos mienten y me alejan de la realidad Decadente vida muerta respira el otro ser Mente estéril, dulce sueño, ya no necesito más Para María Paz con todo mi amor Volar a mi interior Esas caras en la caja Ya no necesito más Esas caras en la caja 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 Gracias por ver el video.